Si de algo no se puede calificar la Alcaldía de Bogotá es de xenófoba, con los impuestos de los bogotanos, la Alcaldía de Bogotá paga con cero pesos del gobierno nacional, cero, todo lo paga Bogotá, todo. Pagamos el nacimiento de los niños venezolanos que nacen en Bogotá, el jardín y alimentación de los niños venezolanos que entran al jardín, el colegio, 26 mil niños venezolanos entran al Colegio Público de Bogotá pagando cero pesos. Su alimentación, lo único que dijimos antier es que qué pena pero no les podemos pagar el arriendo, no podemos, no se lo podemos pagar a las familias colombianas, menos se lo podemos pagar por impedimento legal, no solo financiero, a las familias venezolanas. Lo único que hicimos fue pedir ayuda a ver si el gobierno nacional pone aunque sea un centavo para ayudarnos en este periodo de cuarentena a tener más comida, además de la que ya pone Bogotá, y más apoyo para que no expulsen a esas familias de los vientos en los que tienen. Ayer nos contestaron que no es Migración Colombia la que se va a encargar de eso, sino el consejero presidencial para la migración, que es Felipe Muñoz, y que con ellos, con ACNUR y Cooperación Internacional nos van a dar más mercados, pero que ellos tienen cero pesos para arrendamiento. Eso fue lo que nos dijeron. Que usemos el decreto que dicen que no se puede expulsar a la gente, es lo único. ¿Qué hemos hecho entonces con la policía? A las familias de San Bernardo, del 7 de agosto, de Santa Fe, que han sacado, hemos ido nuestros gestores y la policía a devolverlos a que los dejen en los sitios donde viven, y en algunos casos nos hemos llevado al que lo estaba expulsando. Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, un peso aunque sea, uno. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso. A 450 mil personas de Venezuela. les pagamos el parto, el nacimiento, la salud, el jardín, la comida, el colegio y esta ciudad les da empleo. Lo único que estamos pidiendo es que en cuarentena el gobierno nacional aunque sea ponga un peso para ayudar con más comida y con arriendo. Lo que nos dijeron es que con comida algo. ¿Cuántos mercados nos ofrecieron? Este fin de semana se comprometieron a tener entre 20 mil, 25 mil mercados para apoyar a población migrante aquí en la ciudad de Bogotá y estamos coordinando para las entregas a lo largo del fin de semana. Las vamos a entregar y le agradecemos mucho al gobierno nacional. 25 mil mercados es mejor que cero. Si no igual todo nos toca pagarlo a nosotros. Y hay mucha gente necesitando ayuda. Es que hay dos millones de familias. Cinco millones de personas en Bogotá están necesitando ayuda. Entonces lo único que hicimos fue pedir ese favor. Qué pena salir a deber. Qué pena salir a deber. Nacimiento, salud, alimentación, jardín, escuela y trabajo. Lo único que pedimos ayuda fue en el arrendamiento. Perdón, perdón. Y en un poquito más de alimento que en estos días se necesita. Así que bueno, ahí vamos.